La receta que vamos a hacer hoy es un rico arroz con conserva y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 300 gramos de arroz tipo redondo, utilizaré 100 gramos de tomate rallado, 75 gramos de cebolla que es tierna rallada, otros 75 de pimiento rojo partido, un diente hermoso de ajo. Utilizaré cuatro clases diferentes de conserva, aceite de oliva suave 04, sal y un poco para darle color de cúrcuma. Simplemente con estos ingredientes sale un socorrido y rápido arroz que nos puede sacar de un apuro con las conservas que tengamos en casa. Empiezo por quitarle el cardo a las conservas. Esta lata es de almeja y lo reservo así en un bol. Este es de navaja. Este es de mejillones en escabeche. Y ahora esta que debe haber hecho. Como son 300 gramos de arroz entonces se puede completar, bien sea de caldo o bien de agua, completar los 900 mililitros que es lo que utilizaré para hacer el arroz su poción. Me paso al fuego y empiezo a preparar un buen soplito. Pues estoy poniendo aceite en una payera y empiezo a probar las verduras. Pues me gusta freír las pimientas a fuego medio o bajo para que no se quemen, que se vayan blandeando y dejéis buen sabor en el aceite. En este punto incorporo las cebollas, las rehogo juntas, mientras tanto parto el ajo para incorporárselo. Incorporo el ajo partido, le bajo al fuego para que no se queme. Así, en este punto que se ve ya todo pochado las verduras, incorporo el tomate y termino así de freír todas las verduras. Pues cuando el tomate ya está frito, incorporo el arroz y los rehogo para sellarlo junto con las verduras. Aquí se le puede incorporar un poco de púrcuma y se termina de rehogar. Mientras tanto se calienta el cardo para ponerle. El arroz es suficiente con rehogarlo un par de minutos y ya se le va poniendo el cardo. Está bien caliente. Yo para esta ocasión lo he terminado de llenar la cantidad con agua. Y ya se lo pongo todo. Le pongo la sal, después probaré y luego la conserva se las pondré cuando esté el arroz a medio cocción. Pues mirad, el arroz todavía tiene un poco de corazón, pero en este punto me gusta ir poniéndole la conserva. Se va distribuyendo por todos lados. Que quede también decorativo. Cuando pase un par de minutos probaré el punto de sal. Pruebo el punto de sal y os comento. Cogerán un rango también de arroz para ver lo que le falta en la cocina. Pues está espectacular. No os podéis imaginar un simple arroz de conserva y lo rico que está. Le falta un poquitín, muy poco de sal. Le queda un par de minutos de cocción. Luego, tan pronto esté, apago el fuego, lo dejo reposar 5 minutos y emplatamos. Una delicia. Mirad, lo he tenido 5 minutos tapado reposando. Tiene una pinta increíble. Es una receta que os animo que no dejéis de hacer. Una receta, sobre todo, muy sabrosa. Os asombrará lo riquísimo que está este rico arroz con conserva. Pues mirad, queridos amigos y amigas, qué presentación tienen. He puesto aquí una ración. Salen perfectamente tres o cuatro platos como este. Salen muy económicos y es especial para hacerlo el día que deseemos. No solamente para sacarnos de apuros, puesto que esto es una delicia. Yo doy por finalizada la receta. Espero y deseo que sea de vuestro agrado. Me despido hasta la próxima y os mando un beso enorme para todas. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Hasta la próxima y os comenta suscríbete a mi canal.